Inicia sesión en tu cuenta de Facebook y ve al Administrador de Anuncios. Para ello, haz clic en la flecha desplegable de la esquina superior derecha de Facebook y selecciona Administrador de Anuncios en el menú. Si tienes varias cuentas de anuncios, asegúrate de que estás en la correcta haciendo clic en el nombre de la cuenta de anuncios en la esquina superior izquierda y seleccionando la cuenta deseada. En el Administrador de Anuncios, haz clic en la opción de facturación y métodos de pago del menú principal de la izquierda. Esto le llevará a la configuración de facturación de su cuenta publicitaria. En la pestaña de métodos de pago, verá el método de pago actual asociado a su cuenta. Haga clic en Añadir método de pago si desea añadir un nuevo método de pago o editar métodos de pago si desea cambiar el existente. Si va a añadir una nueva forma de pago, introduzca la información necesaria, como los datos de la tarjeta de crédito o débito o la información de la cuenta PayPal. Si está editando una forma de pago existente, haga clic en el icono del lápiz situado junto a la forma de pago que desea cambiar. Después de Añadir o Editar la forma de pago, revise la información para asegurarse de que es correcta y haga clic en el botón Guardar cambios o Actualizar forma de pago. Si ha añadido varios métodos de pago, puede establecer un método de pago predeterminado haciendo clic en los tres puntos situados junto al método de pago y seleccionando Establecer como predeterminado. Una vez que hayas actualizado,